My sugar, yo sigo adicto de su alma My sugar, my love, mamá Yo quedé loco cuando cerca la vino, me contuve yo Y pa' robar un beso, el sol pegaba, estaba cerca de mí Los corazones se pedían en exceso Tengo un problema con el mundo, baby girl Tu mami se pone profundo y lo quiere ver El amor que tú y yo tenemos, no sabes que es bueno Y que tu mami dijo, lo detendré Porque yo vengo de la calle y sé No tengo nada que ofrecerte, amiga Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño Pero le pongo empeño, lo callaré Tengo un problema con el mundo, baby girl Tu mami se pone profundo y lo quiere ver El amor que tú y yo tenemos, no sabes que es bueno Y que tu mami dijo, lo detendré Porque yo vengo de la calle y sé No tengo nada que ofrecerte, amiga Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño Pero le pongo empeño, lo callaré Me gusta fumar de tus dedos la maría Sentados en el pasto, pasándola, siendo mía Pasó el humo, tu garganta, sé muy bien lo que sentías Es lo mismo que yo siento y no se para el día a día Vamos a darle frente y decirle que se siente Que no deje que me ames, solo dame, yo te doy Y que se sane esa situación, que piensan que soy de sus manos Y que te daña como la televisión Tengo un problema con el mundo, baby girl Tu mami se pone profundo y lo quiere ver El amor que tú y yo tenemos, no sabes que es bueno Y que tu mami dijo, lo detendré Porque yo vengo de la calle y sé No tengo nada que ofrecerte, amiga Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño Pero le pongo empeño, lo callaré Y que viva el amor en todos lados Y si hay obstáculos son pa' pasarlo Él es un ángel Y como se le ocurre, señora Tendrá que luchar en contra de nuestro amor Eso es de antes, no sacan a daute con eso Solo manejarla por eso El ratón queda queso, por eso no hiciste Si yo también fui joven, parecía de revista Su mujer tenía una cista que usted miraba de reojos Y le cuento a su esposa, sé que le provoca enojo por eso ojo Dejenlo feliz, soy tranquilo Yo no molesto a nadie, tampoco soy un cocodrilo No niego que sé caminar, si se trata del hilo Pero su hija yo la cuido con mi vida, tranquilo Tengo problemas con el mundo, baby girl Y se pone profundo, no quiere ver El amor que tú y yo tenemos, no sabe que es bueno Y que tu mami dijo, lo detendré Porque yo vengo de la calle y sé No tengo nada que ofrecerte, amiga Que no nos corte el sueño, de nada yo soy dueño Pero le pongo empeño, lo callaré Y que viva el amor en todos lados Y si hay obstaculos son pa' pásalo La, 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 la ¡Suscríbete!